Azteca, Corte de Castilla, Valladolid, alegado y capellán de su majestad, Fray Juan de Sumárraga, recientemente presentado obispo de la sede de México, a su cargo. Deseamos informarnos de las riquezas, de las creencias y ritos y ceremonias que tuvieron en tiempos ya pasados los naturales habitantes en esa tierra de la Nueva España. Es nuestra voluntad ser instruidos en todas estas materias concernientes a la existencia de los indios en esa tierra antes de la llegada de nuestras fuerzas libertadoras, evangelistas, de nuestros embajadores y colonizadores. Por lo tanto, es nuestra voluntad que seáis informado en persona por indios ancianos, a quienes debéis hacer jurar para que lo que digan sea verdadero y no falso, de todo lo concerniente a la historia de su tierra, sus gobernantes, sus tradiciones, sus costumbres, etc. Añadiendo a esa información la que aporten testigos, escritos, tablillos u otros registros de esos tiempos yaídos, que puedan verificar lo que se dice y enviad a vuestros frailes a que busquen e indaguen sobre esos escritos entre los indios. Os mando a atender dicha instrucción y servicio con la mayor prontitud, cuidado y diligencia, porque este es un asunto muy importante y necesario para la exoneración de nuestra real conciencia y que dicho relato se ha escrito con mucho detalle. Firma Carolus R.I. Santificada, Cesárea, Católica Majestad, el Emperador Don Carlos, nuestro Señor Rey, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestra majestad, don Carlos, por la gracia divina, eternamente augusto emperador, y que con vuestra estimada Madre, la Reina Doña Juana, que junto con vuestra majestad, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Islas Caribes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Condes de Flandés y de Tirol, etc. Muy afortunado y excelentísimo príncipe, desde esta ciudad de Tenochtitlán, México, capital de su dominio de la Nueva España, a doce días después de la asunción, en el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1529, os saludo. Solamente hace diez y ocho meses, vuestra majestad, que nos, el más humilde de vuestros vasallos, en atención a vuestro mandato, asumimos este cargo por triple folio nombrado. El primer obispo de México, protector de los indios e inquisidor apostólico, todo en uno en nuestra pobre persona. En los primeros nueve meses, desde nuestra llegada a este nuevo mundo, hemos encontrado mucho y muy arduo trabajo por hacer. De acuerdo con el real mandato de este nombramiento, nos hemos esforzado celosamente en instruir a los indios en el deber de tener y de adorar al único y verdadero Dios, que está en el cielo y por quien todos viven y se mantienen. Y además, para instruir y familiarizar a los indios en la muy invencible y católica majestad, el emperador don Carlos, quien por mandato de la vidivina providencia, el mundo entero debe servir y obedecer. Inculcar estas lecciones, señor, no ha sido fácil para nos. Hay un dicho aquí entre nuestros compañeros españoles, que ya existía mucho antes de nuestra llegada. Los indios no oyen más que por sus nalgas. Sin embargo, tratamos de tener en mente que estos indios o aztecas, como actualmente la mayoría de los españoles llaman a esta tribu o nación en particular, miserables y empobrecidos espiritualmente, son inferiores al resto de la humanidad. Por consiguiente, en su insignificancia merecen toda nuestra tolerante indulgencia. Además de atender a la instrucción de los indios, de que únicamente hay un solo Dios en el cielo y el emperador en la tierra, a quien deben servir todos ellos, que han venido a ser vuestros vasallos, y además de tratar otros muchos asuntos civiles y eclesiásticos, nos hemos intentado cumplir el mandato personal de vuestra majestad. Preparar prontamente una relación de las condiciones de esta tierra, paena incógnita, sus maneras y modos de vida de sus habitantes, sus costumbres, etc., que anteriormente predominaban en esta tierra de tinieblas. La real cédula de su más altiva majestad especifica a nos que para poder hacer la crónica requerida, seamos informados personalmente por indios ancianos. Esto ha sido causa de una pequeña búsqueda, puesto que, a la total destrucción de la ciudad por el capital general Hernán Cortés, quedaron muy pocos indios ancianos, de quienes poder tener una historia oral verídica. Incluso los trabajadores que actualmente reconstruyen la ciudad son en su mayor parte mujeres, ancianos decrépitos que no pudieron tomar parte en las batallas, niños y zafios campesinos traídos a la fuerza de los alrededores, todos ellos estúpidos. Sin embargo, pudimos rastrear a un indio anciano de más o menos 63 años, capacitado para ayudarnos con esta crónica. Este mexícatl, pues él niega los apelativos de azteca a indio, tiene para los de su raza un alto grado de inteligencia, es poseedor de la poca educación que se daba en tiempos pasados en estos lugares y ha sido en su tiempo escríbano de lo que pasa por ser escritura entre estas gentes. Durante su vida pasada, tuvo numerosas ocupaciones aparte de la de escríbano, guerrero, artesano, mercader, viajante, e incluso una especie de embajador entre los últimos gobernantes de este lugar y los primeros libertadores castellanos. Debido a esa tarea, pudo absorber pasablemente parte de nuestro lenguaje, a pesar de que rara vez comete faltas en castellano. Nos, por supuesto, deseamos precisar todos los detalles. Así es que hemos traído como intérprete a un joven que tiene bastantes conocimientos en náhuatl, que es como los aztecas llamaban a su lenguaje cultural de feas y alargadas palabras. En la habitación dispuesta para estos interrogatorios, hemos reunido también a cuatro de nuestros escríbanos. Estos frailes son versados en el arte de la escritura veloz, con caracteres conocidos como puntuación tironiana, que se usa en Roma cada vez que el Santo Padre habla para su memoranda, y también para anotar los discursos de muchas gentes a la vez. Nos, pedimos al azteca que se siente y nos relate su vida. Los cuatro frailes garrapatean afanosamente con sus caracteres tironianos, sin perder ni una sola de las palabras que saltan de los labios del indio. ¿Saltar? Sería mejor decir que las palabras llegan a nosotros como el torrente de una cascada, alternativamente repugnantes y corrosivas. Pronto vos veréis lo que deseamos decir, señor. Desde el primer momento en que abrió la boca, el azteca mostró una gran irreverencia por nuestra persona, nuestro hábito y nuestro oficio como misionero, que su reverenda majestad escogió personalmente para nos, y consideramos que esta falta de respeto es un insulto implícito a nuestro soberano. Siguen a esta introducción inmediatamente después las primeras páginas de la narración del indio. Sellado para ser visto solamente por vuestros ojos, señor, este manuscrito saldrá de Tuzitlán de la Veracruz pasado mañana, a la salvaguarda del capitán Sánchez Santoveña, maestre de la carabela Gloria. Dado que la sabiduría, sagacidad y distinción de su cesárea majestad son conocidas universalmente, podemos dar pesadumbre a vuestra imperial majestad, atreviéndonos a hacer un prefacio a estas páginas unidas con caveat. Pero en nuestra calidad episcopal y apostólica, sentimos que estamos obligados a hacerlo. Nos estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad, en bandar una relación verdadera de todo lo que vale la pena de conocer de esta tierra. Otros, aparte de nos, os dirán que los indios son criaturas miserables, en las cuales apenas se puede encontrar vestigios de humanidad, que ni siquiera tienen un lenguaje escrito comprensiblemente, que nunca han tenido leyes escribas, sino solamente costumbres y tradiciones bárbaras, que siempre y todavía son adictos a toda clase de intemperancias, paganismo, ferocidad y lujuria, que hasta recientemente torturaban y quitaban la vida violentamente a causa de su diabólica religión. No creemos que una relación válida y edificante pueda ser obtenida de un informante como este azteca arrogante o de cualquier otro indígena, aunque ésta sea clara. Tampoco podemos creer que nuestro santificado emperador don Carlos no se sentirá escandalizado por la iniquidad, la lascivia y la impía charlatanería de este altanero ejemplar de una raza despreciable. Los papeles anexados son la primera parte de la crónica del indio. Como ya hemos referido, nos deseamos fervientemente y confiamos en que también por órdenes de vuestra majestad sea la última, que nuestro Señor Jesucristo guarde y preserve la preciosa vida y muy real persona y muy católico estado de vuestra majestad por largo tiempo, con mucho más acrecentamientos de reinos y señorías, como vuestro real corazón desea. De S.C.C.M., por siempre fiel, vasallo y capellán. Firma Fray Juan de Sumárraga, obispo de México, inquisidor apostólico, protector de los indios. Incipit, crónica relatada por un indio viejo de la tribu llamada comúnmente azteca, cuya narración fue dirigida a su ilustrísima, el muy reverendo don Juan de Sumárraga, obispo de la sede de México y anotada verbatim ab origene por Fray Gaspar de Gañanajota, Fray Toribio Vega de Aranjuez, Fray Jerónimo Muñoz G., Fray Domingo Villegas e Ibarra, Alonso de Molina, Interpres. Mi señor, perdóneme mi señor, de que no conozca su formal y digno tratamiento honorífico, pero confío en no ofender a mi señor. Señor, usted es un hombre y jamás ningún hombre entre todos los hombres que he conocido en mi vida se ha resentido por haber sido llamado señor. Así que, mi señor, o su ilustrísima, ¿no es así? Ayo, un tratamiento todavía más esclarecido, lo que nosotros llamaríamos en nuestras tierras un aguacuacuidl, un árbol de gran sombra, su ilustrísima, así lo llamaré entonces. Estoy muy impresionado, su ilustrísima, de que como personaje de tan alta eminencia haya llamado a una persona como yo para hablar en su presencia. Ah, no, su ilustrísima, no se moleste si le parece que le estoy adulando, su ilustrísima. Corre el rumor por toda la ciudad y también sus servidores aquí presentes me lo han manifestado en una forma llana de cuán augusto es usted como hombre, su ilustrísima, mientras que yo no soy otra cosa más que un trapo gastado, una migaja de lo que fui en otro tiempo. Su ilustrísima está adornado con ricos atavíos, seguro de su conspicua excelencia, y yo solamente soy yo. Sin embargo, su ilustrísima desea escuchar lo que fui. Esto también me ha sido explicado. Su ilustrísima desea saber lo que era mi gente, esta tierra, nuestras vidas en los años, en las gavillas de años, antes de que le pareciera la excelencia de su rey liberarnos con sus crucíferos y sus ballesteros de nuestra esclavitud, a la que nos habían elevado nuestras costumbres bárbaras. ¿Es esto correcto? Entonces, lo que me pide su ilustrísima está lejos de ser fácil. ¿Cómo en esta pequeña habitación, proviniendo de mi pequeño intelecto, en el pequeño tiempo de los dioses, de nuestro Señor, que ha permitido preservar mis caminos y mis días, ¿cómo puedo evocar la inmensidad de lo que era nuestro mundo, la variedad de su pueblo, los sucesos de las gavillas tras gavillas de años? Piense, su ilustrísima, imagíneselo como un árbol de gran sombra. Ve en su mente su inmensidad, sus poderosas ramas y los pájaros que habitan entre ellas, el follaje lozano, la luz del sol a través de él, la frescura que deja caer sobre la casa, sobre una familia, la niña y el niño que éramos mi hermana y yo. ¿Podría su ilustrísima comprimir ese árbol de gran sombra dentro de una bellota, como la que una vez el padre de su ilustrísima empujó entre las piernas de su madre? Y ya, ¡ah, ya! He desagradado a su ilustrísima y consternado a sus escribanos. Perdóneme, su ilustrísima, debe haber superpuesto que la copulación privada de los hombres blancos con sus mujeres blancas debe ser diferente, más delicada, de como yo los he visto copular a la fuerza con nuestras mujeres en público. Y seguramente, la cristiana copulación de la cual fue producto, su ilustrísima, debió de haber sido aún mucho más delicada que... Sí, sí, su ilustrísima, desisto. Sin embargo, su ilustrísima puede darse cuenta de mi dificultad. ¿Cómo hacer posible que su ilustrísima de una sola ojeada pueda ver la diferencia entre nuestro entonces inferior a su ahora superior? Tal vez baste una pequeña ilustración para que usted no necesite molestarse en escuchar esto. Mire su ilustrísima a sus escríbanos. En nuestro idioma se les llama Los Conocedores de Palabras. Yo también fui escribano y bien me acuerdo de lo difícil que era transmitir al papel de fibra o de cuero de venado o de corteza de árbol los esqueletos de las flechas y sucesos históricos y eso con poca precisión. A veces, incluso a mí me era difícil leer mis propios dibujos en voz alta sin tartamudear, unos cuantos momentos después de que los colores se hubieran secado. Sin embargo, sus conocedores de palabras y yo hemos estado practicando mientras esperábamos la llegada de su ilustrísima y estoy asombrado, estoy maravillado de lo que cualquiera de sus reverendos escriban nos puede hacer. Pueden escribir y leerme no solamente la substancia de lo que hablo, sino cada una de las palabras y con todas las entonaciones y las pausas y las expresiones de mi discurso. Yo pensaría que esto es una capacidad extraordinaria de memoria y de imitación. Nosotros también teníamos nuestros memoristas de palabras, pero me dicen, me demuestran, me comprueban que todo aparece escrito en sus hojas de papel. Me felicito a mí mismo, su ilustrísima, por haber aprendido a hablar su idioma con la poca perfección que ha podido alcanzar mi pobre cerebro y mi pobre lengua, pero su escritura estaría fuera de mi alcance. En nuestra escritura pintada, los propios colores hablaban, cantaban o lloraban. Los colores eran necesarios. Teníamos muchos, rojo sangre, rojo magenta, rojo ocre, verde aguacatl, azul turquesa, chocolatl, gris barro, negro de medianoche. A pesar de eso, no eran adecuados para captar cada palabra individual, por no mencionar los matices y el hábil uso de las frases. Sin embargo, cualquiera de sus conocedores de palabras puede hacer precisamente eso, anotar para siempre cada parte de palabra con solo una pluma de ganso, en lugar de un manojo de cañas y pinceles, y lo que es más maravilloso, con un solo color, la decocción del negro óxido que me dicen que es tinta. Pues bien, su ilustrísima. En resumidas cuentas, ahí tienen una bellota la diferencia entre nosotros los indios y ustedes los hombres blancos, entre nuestra ignorancia y sus conocimientos, entre nuestros tiempos pasados y su nuevo día. ¿Satisfaría su ilustrísima el simple hecho de que una pluma de ganso ha demostrado el derecho de su pueblo para gobernar y el destino de nuestro pueblo para ser gobernado? Ciertamente, eso es todo lo que su ilustrísima desea de nosotros los indios, la confirmación de la conquista victoriosa que fue decretada no por sus armas y artificio, ni siquiera por su Dios todopoderoso, sino por su innata superioridad sobre las criaturas menores que somos nosotros. Ninguna palabra más que yo dije se podría respaldar los juicios astutos de su ilustrísima acerca de la situación pasada o presente. Su ilustrísima no necesita más de mí o de mis palabras. Mi esposa es vieja y enferma, no hay quien la cuide y aunque no puedo fingir que lamenta mi ausencia, sí le molesta. Achacosa e irrescible, no es bueno que ella se disguce, no me conviene, por lo que con sincero agradecimiento a su ilustrísima por la forma tan benévola con que su ilustrísima recibió a este viejo miserable, ya me voy. Le ruego que me disculpe su ilustrísima. Como usted ya lo ha hecho notar, no tengo permiso de su ilustrísima de irme cuando me dé la gana. Estoy al servicio de su ilustrísima por todo el tiempo que... Mis disculpas, otra vez, no me había dado cuenta de que había estado repitiendo su ilustrísima más de 30 veces durante este breve coloquio, ni que lo he estado diciendo en un tono especial de voz. Sin embargo, no puedo contradecir la anotación escrupulosa de sus escríbanos. De ahora en adelante, intentaré moderar mi reverencia y mi entusiasmo hacia su título honorífico, señor obispo, y mantener un tono de voz irreprochable y como usted lo ordena, continúa. Pero ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué le gustaría escuchar? Como nuestra vida está a medida, la mía ha sido larga. No morí durante mi infancia como pasa con muchos de nuestros niños. No morí en la guerra o en el campo de batalla, ni fui sacrificado en alguna ceremonia religiosa, como le ha sucedido a muchos por su propia voluntad. No sucumbí por el exceso de bebida, ni por el ataque de un animal salvaje, o la lenta descomposición del ser comido por los dioses, esa terrible enfermedad que ustedes llaman lepra. No morí por contraer ninguna de las otras muchas enfermedades terribles que ustedes trajeron con sus barcos a causa de las cuales tantos miles de miles han perecido. Yo sobreviví aún a los dioses, los que para siempre serán inmortales. He sobrevivido a más de una gavilla de años para ver, hacer, aprender y recordar mucho, pero ningún hombre puede saberlo todo, ni siquiera lo de su propio tiempo. Y la vida en esta tierra empezó inmensurables años antes que la mía. Solamente de mi vida puedo hablar, solamente de la mía, que puedo hacer volver como una sombra de vida por medio de su tinta negra. Había un esplendor de lanzas, un esplendor de lanzas. Un anciano de nuestra isla de Shaltokan siempre empezaba de este modo sus historias sobre batallas. A nosotros, los que la escuchábamos, nos cautivaba al instante y seguíamos su narración absortos, aunque describiera una de las batallas menos importantes. Y una vez que había contado los sucesos precedentes y los que estaban por venir, quizá resultara un cuento fíbrolo que no valiera la pena de ser narrado. Sin embargo, tenía la habilidad de llegar inmediatamente al momento más dramático de su relato para luego ir entretejiendo alrededor de su narración. A diferencia de él, yo no puedo hacer otra cosa más que empezar desde el principio y pasar a través del tiempo exactamente como lo viví. Todo lo que ahora declaro y afirmo ocurrió. Yo narro solamente lo que pasó, sin inventar y sin falsedad. Beso la tierra, eso quiere decir, lo juro. Oh, Janetschka, como ustedes dirían, érase una vez, cuando en nuestra tierra nada se movía más rápido de lo que nuestros mensajeros veloces podían correr, excepto cuando los dioses se movían y no había ningún ruido más fuerte que el que podían hacer nuestros poseadores a lo lejos, excepto cuando los dioses hablaban. En el día que nosotros llamamos Siete Flor, en el mes del dios ascendente, en el año Trece Conejo, el dios de la lluvia Tlaloc era el que hablaba más fuerte en una tormenta resonante. Esto era poco usual, ya que la temporada de lluvias debió haber terminado. Los espíritus tlaloque que atendían al dios Tlaloc estaban golpeando con sus tenedores de luz, rompiendo las grandes cáscaras de nubes, despedazándolas con un gran rugido de truenos y escupiendo violentamente sus cascadas de lluvia. En la tarde de ese día, en medio del tumulto causado por la tormenta, en una pequeña casa en la isla de Shaltokan, nací de mi madre para empezar a morir. Como ustedes pueden ver, para hacer su crónica más clara, me tomé la molestia de aprender su calendario. Yo he calculado que la fecha de mi nacimiento debió ser el vigésimo día de su mes llamado septiembre, en su año numerado como 1466. Esto fue durante el reinado de Moctezuma y Lucamina, desde el idioma el furioso señor que dispara sus flechas hacia el cielo. Él era nuestro Waite Latuani o venerado orador, nuestro título de lo que vendría a ser para ustedes rey o emperador, pero el nombre de Moctezuma o de cualquier otro no significaba entonces mucho para mí. En aquel momento, todavía caliente de la matriz, es indudable que estaba mucho más impresionado al ser inmediatamente sumergido en una tinaja de agua fría. Ninguna comadrona me ha explicado la razón de esta práctica, pero supongo que es debido a la teoría de que, si el recién nacido podía sobrevivir a ese espantoso choque, podría hacerlo también a todas las enfermedades que generalmente se padecen en la infancia. De todas maneras, me debí quejar a pulmón abierto, mientras la comadrona me fajaba y mi madre se desataba de las cuerdas nudosas que la habían sostenido en cada, cuando me expelía hacia el suelo y mientras mi padre enrollaba con cuidado a un pequeño escudo de madera que él había tallado para mí, el trozo de cordón umilical que me habían cortado. Más tarde, mi padre daría ese objeto al primer guerrero mexicatl que encontrara y a este se le confiaría la tarea de enterrarlo en algún lugar del próximo campo de batalla al que fuera destinado. Entonces, mi tonalí, destino, fortuna, suerte o como ustedes quieran llamarlo, siempre debería estar incitándome a ser un guerrero, la ocupación más honorable para nuestra clase de gente, también para morir en el campo de batalla. Esta era la muerte más honorosa para nosotros. Dije, debería, porque aunque mi tonalí frecuentemente me ha impelido o mandado hacia varias direcciones, incluso dentro del combate, nunca me sentí atraído a pelear y morir con violencia antes de tiempo. También debo mencionar que, de acuerdo con la costumbre, el cordón umbilical de mi hermana Nueve Caña fue enterrado poco más o menos dos años antes, bajo el hogar de la casa en donde nacimos. Su hilo había sido amarrado alrededor de un uso delgadito de barro, con lo que se esperaba que al crecer fuera una buena, hacendosa y aburrida esposa. No fue así. El tonalí de Nueve Caña fue tan indócil como el mío. Después de mi inmersión y de ser fajado, la comadrona me habló directamente con voz solemne, si es que yo la dejaba ser escuchada. Creo que no necesito decirles que no estoy repitiendo de memoria nada de lo que se dijo o se hizo cuando nací, pero conozco todos estos rituales. Lo que la comadrona me dijo aquella tarde, lo he escuchado decir a muchos recién nacidos, como siempre fue dicho a todos nuestros infantes varones. Esto ha sido uno de los muchos ritos por siempre recordado y nunca olvidado desde tiempos anteriores a los tiempos. Por medio de nuestros ancestros muertos, a mucho tiempo nos fueron transmitidos a los vivos su sabiduría desde el momento de nuestro nacimiento. La comadrona me dio por nombre Siete Flor. Este nombre del día de nacimiento sería el mío hasta haber pasado los peligros de la infancia, o sea, hasta que tuviera siete años, en cuya edad se podría suponer que podría vivir lo suficiente para poder crecer y entonces me sería dado un nombre de adulto más distintivo. Ella dijo, Siete Flor, mi muy amado y tierno niño que he recibido, he aquí la palabra que nos fue dada hace mucho tiempo por los dioses. Tú has nacido de esta madre y de este padre solamente para ser guerrero y siervo de los dioses. Este lugar en el que acabas de nacer no es tu verdadero hogar. Y ella dijo, Siete Flor, tu deber más importante es dar a beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con los cadáveres de tus oponentes. Si tu tonalía es fuerte, estarás por muy poco tiempo con nosotros y en este lugar. Tu verdadero hogar estará en la tierra de nuestro dios Sol, Tonatiuh. Y ella dijo, Siete Flor, si tú creces hasta morir como un Shokimiki, uno de los más afortunados que alcanzan el mérito suficiente de tener una muerte florida en la guerra o en el sacrificio, vivirás otra vez, eternamente feliz en Tonatiuhkan, el otro mundo del sol y servirás a Tonatiuh por siempre y para siempre y te regocijarás en su servicio. Puedo ver recular a su ilustrísima. Yo también lo había hecho si entonces hubiera podido comprender esa triste bienvenida de este mundo o las palabras que después pronunciaron nuestros Capuli, vecinos y parientes que apretujándose en la pequeña estancia habían venido a ver al recién nacido. Cada uno de ellos inclinándose hacia mí dijo el saludo tradicional. Has venido a sufrir, a sufrir y a perseverar. Si todos los recién nacidos pudieran entender este saludo, se retorcerían dolientes, volviéndose hacia la matriz, consumiéndose en ella como una semilla. No hay duda de que venimos a este mundo a sufrir y a perseverar. ¿Qué ser humano no lo ha hecho? Sin embargo, las palabras de la comadrona acerca de ser guerrero sobre el sacrificio no eran más que la repetición del canto del Saint-Sontly. Yo he escuchado otras muchas arengas tan edificantes como estas de mi padre, de mis maestros, de nuestros sacerdotes y de los suyos, todas ellas ecos insensatos de lo que a su vez ellos escucharon de generaciones pasadas a través de los años. Por mi parte, he llegado a creer que los que murieron hace mucho tiempo no eran en vida más sabios que nosotros y que con sus muertes no añadieron ningún lustre a su sabiduría. Las palabras pomposas de los muertos siempre las he considerado como nosotros decimos Ica mapiloxod itl con mi dedito meñique o como ustedes dicen como un granito de sal. Crecemos y miramos hacia abajo, envejecemos y miramos hacia atrás. ¡Ay yo! ¿Pero qué era ser un niño? ¡Ser un niño! Tener todos los caminos y los días ensanchados a lo lejos, adelante, hacia arriba, todavía ninguno de ellos desperdiciado, perdido o del que podernos arrepentir. Todo era nuevo y novedoso en el mundo, como una vez lo fue para nuestro señor Ometecutli y nuestra señora Omesihuatl, la primera pareja, los primeros seres de toda la creación. Sin ningún esfuerzo recuerdo los sonidos recogidos en mi memoria, que llegan otra vez nebulosamente a mis oídos envejecidos, los sonidos que escuchaba al amanecer en nuestra isla de Shaltokan. Muchas veces me despertó el reclamo del pájaro tempranero, Papán, gritando sus cuatro notas, Papakiki, Papakiki, invitando al mundo a elevarse, cantar, danzar, ser feliz. Otras veces me despertaba un sonido más temprano, era mi madre moliendo el maíz en el metatl de piedra, torteando y dando forma a la masa del maíz para luego convertirla en los grandes panes delgados y redondos, los deliciosos Tlaxcali, que ustedes conocen por tortillas. Incluso hubo mañanas en que me desperté más temprano que todos, con excepción de los sacerdotes del dios Sol Tonatiuh. Acostado en la oscuridad, los podía escuchar soplando las caracolas marinas que emitían válidos roncos y ásperos en lo alto del templo de la modesta pirámide de nuestra isla, en el momento en que quemaban el incienso y cortaban ritualmente el pescuezo de una codorniz, porque esta ave está moteada como una noche estrellada y cantaban en un rítmico son a su dios, ve como la noche ha muerto, ven ahora y muéstranos tu obra bondadosa, oh joya única, oh encumbrada águila, ven ahora a alumbrar y a dar calor al único mundo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna dificultad, recuerdo los mediodías calientes, cuando Tonatiuh el sol blandía fieramente, con todo su primitivo vigor, sus flameantes lanzas, mientras se levantaba y estampaba sobre el techo del universo, en aquella deslumbrante luz azul dorada del mediodía, las montañas que rodeaban el lago de Shaltokan parecían estar lo suficientemente cerca como para poderlas tocar, de hecho, este es mi más antiguo recuerdo, no tendría más de dos años y todavía no había en mí ningún sentido de la distancia, el día y el mundo a mi alrededor eran jadeantes y sólo quería tocar algo fresco, todavía recuerdo mi infantil sorpresa cuando al estirar el brazo hacia afuera no pude sentir el azul del bosque de la montaña que se veía enfrente de mí tan cerca y claramente sin ningún esfuerzo recuerdo también el terminar de los días cuando Tonatiuh se cubría con su manto de brillantes plumas para adormecerse dejándose caer sobre su blanda cama de pétalos coloreados y sumergirse en el sueño él se había ido de nuestro lado hacia Mictlán el lugar de la oscuridad de los cuatro mundos a donde iríamos a habitar después de nuestra muerte Mictlán era el más profundo era la morada de la muerte total e irremedible el lugar en donde nada pasa jamás ha pasado y jamás pasará Tonatiuh era misericordioso ya que por un tiempo un pequeño espacio de tiempo en el que nos podíamos dar cuenta de cuán pródigo era con nosotros prestaría su luz una pequeña luz solamente atenuada por su sueño al lugar de la oscuridad de la muerte irremediable y sin esperanza mientras tanto en nuestro único mundo en Chaltocan de todos modos el único mundo que yo conocía neblinas pálidas y azulosas surgían del lago de tal manera que las negruzcas montañas que le circundaban parecían flotar sobre ellas en medio de aguas rojas y purpúreos cielos entonces exactamente por encima del horizonte por donde Tonatiuh había desaparecido flameando allí todavía un momento o Mexóchitl flor del atardecer la estrella vespertina aparecía esta estrella flor del atardecer venía siempre para asegurarnos que a pesar de la oscuridad de la noche no debíamos temer que esa noche se oscureciera para siempre en las tinieblas totales y negras del lugar de la oscuridad el único mundo vivió y volverá a vivir en un rato más sin ningún esfuerzo recuerdo las noches y una en particular Mestli la luna había terminado su comida mensual de estrellas y estaba llena y satisfecha tan ahita en su redondez y brillantez que la figura del conejo en la luna estaba grabada tan claramente como una escultura tallada del templo esa noche supongo que tendría tres o cuatro años de edad mi padre me cargó sobre sus hombros y sus manos sostuvieron fuertemente mis tobillos sus grandes zancadas me llevaron de una fresca claridad a una oscuridad todavía más fresca la claridad veteada de luces y sombras que proyectaba la luna por debajo de las ramas extendidas de las emplumadas hojas de los más viejos de los viejos árboles los ahuehuetque cipreses para entonces era lo suficientemente mayor como para haber oído hablar de las terribles acechanzas que nos aguardan en la oscuridad de la noche ocultas a la visión de cualquier persona ahí estaba Chocasíhuatl la llorona la primera de todas las madres que murió al dar a luz por siempre vagando por siempre lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida allí estaban las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos que flotaban a través del aire cazando a aquellos viajeros que habían sido atrapados por la oscuridad de la noche si algún mortal llegaba a vislumbrar alguna de estas cosas sabía que era para él un presagio seguro de muerte o de infortunio había otros habitantes de las tinieblas pero no eran tan pavorosos por ejemplo estaba el dios Joalí Ehecatl viento de la noche que soplaba fuertemente a lo largo de los caminos nocturnos intentando agarrar a cualquier hombre incauto que caminara en la oscuridad sin embargo viento de la noche era tan caprichoso como cualquier otro viento a veces agarraba a alguien y luego lo dejaba libre y cuando esto pasaba a la persona se le concedía incluso algún deseo que ansiara su corazón y una vida larga para gozarlo así es que con la esperanza de tener al dios siempre en ese indulgente estado de ánimo hace mucho tiempo nuestra gente construyó bancos de piedra en varias de las encrucijadas de la isla en donde viento de la noche pudiera descansar de sus ímpetus como ya dije yo era lo suficientemente mayor como para saber acerca de los espíritus de las tinieblas y temerles pero aquella noche sentado sobre los anchos hombros de mi padre estando temporalmente más alto que cualquier hombre siendo mi pelo cepillado por las frondas mohosas de los cipreses y mi rostro acariciado por los rayos veteados de la luna no sentía ningún miedo sin esfuerzo recuerdo esa noche porque por primera vez se me permitió presenciar la ceremonia de un sacrificio humano era un rito menor un homenaje a una deidad muy pequeña Atláhuá el dios de los cazadores de aves en aquellos días el lago de Shaltocán rebosaba de patos y gansos que en sus temporadas discurrían pausadamente allí para descansar comer y alimentarnos a nosotros así es que en esa noche de luna llena al principio de la temporada de caza de aves acuáticas solamente un Xochimiki un hombre solamente sería ritualmente sacrificado para la grandeza de la gloria del dios Atláhuá el hombre no era esta vez un guerrero cautivo yendo a su muerte florida con regocijo o con resignación sino un voluntario avanzado tristemente hacia la muerte yo ya casi estoy muerto había dicho a los sacerdotes me ahogo como un pez fuera del agua mi pecho hace un gran esfuerzo para poder tomar más y más aire pero el aire ya no me nutre mis miembros se están debilitando mi vista está nublada mi cabeza me da vueltas estoy extenuado y me caigo prefiero morir de una vez en lugar de aletear como un pez fuera del agua hasta que al final me ahogue ese hombre era un esclavo de la nación de los chinanteca situada lejos hacia el sur este pueblo estaba y todavía está aquejado de una curiosa enfermedad que parece correr indudablemente por el linaje de ciertas familias ellos y nosotros le llamamos la enfermedad pintada y ustedes los españoles ahora llaman a los chinanteca el pueblo pinto porque la piel del que la aflige está manchado de un azul líbido de alguna manera el cuerpo se ve imposibilitado de hacer uso del aire que respira así es que se muere por sofocación de la misma forma en que un pez muere al ser sacado del elemento que lo sustenta mi padre y yo llegábamos a la orilla del lago en donde un poco más allá habían dos postes gruesos hincados en la arena la noche que nos rodeaba estaba iluminada con el fuego de las urnas pero nebulosamente por el humo de los incensarios en donde se quemaba el copali a través del humo se podía ver balar a los sacerdotes de atlagua hombres viejos totalmente negros sus vestiduras negras sus caras negras y sus largos cabellos enmarañados endurecidos por el oxitl la resina negra del pino con que nuestros cazadores de aves se embarraban sus piernas y la parte posterior de su cuerpo para protegerse del frío cuando badeaban en las aguas del lago dos de los sacerdotes tocaban la música ritual con flautas suabricadas con huesos de pantorrillas humanas mientras otro golpeaba un tambor este era un tipo especial de tambor que convenía para la ocasión una calabaza gigante y vacía por dentro parcialmente llena de agua de manera que flotaba medio sumergida en la superficie del lago golpeada con huesos de muslo el tambor de agua producía un rataplán de extrañas resonancias que hacían eco contra las montañas ahora invisibles al otro lado del lago el xochimiqui fue llevado hacia el círculo de la luz en donde se desprendía el humo estaba desnudo no traía ni siquiera el maxatl básico que normalmente cubre las caderas y las partes privadas aún a la luz parpadeante del fuego podía ver que su cuerpo no tenía el color de la piel manchado de azul sino un azul de muerto con un toque aquí y allá de color carne fue tendido entre los dos postes y amarrado de un tobillo y una muñeca cada uno de ellos un sacerdote ondulaba una flecha en la mano como lo haría el que dirige un coro de cantantes mientras entonaba una invocación el fluido de la vida de este hombre te lo damos a ti atlagua mezclado con el agua de vida de nuestro amado lago de xaltocan te lo damos a ti atlagua para que tú a cambio te dignes enviarnos tus parvadas de preciosas aves hacia las redes de nuestros cazadores y así seguía esto continuó lo suficiente como para aburrirme si es que no aburrió también a atlagua entonces sin ningún ritual florido sin ningún aviso el sacerdote bajó la flecha de repente y la clavó con todas sus fuerzas tirando después hacia arriba retorciéndola dentro de los órganos genitales del hombre azul la víctima por mucho que hubiera deseado aliviarse de esta vida dio un grito aulló y ululó un grito tan agudo y penetrante que destacó sobre el sonido de las flautas del tambor y del canto gritó sí pero no por mucho tiempo el sacerdote con la flecha ensangrentada marcó una cruz a manera de blanco sobre el pecho del hombre y todos los sacerdotes empezaron a bailar alrededor de él en círculo cada uno llevando un arco y muchas flechas cada vez que uno de ellos pasaba frente al Xochimiki clavaba una flecha en el pecho jadeante del hombre azul cuando la danza terminó y todas las flechas fueron usadas el hombre muerto parecía una especie de animal que nosotros llamábamos el pequeño berraco spin la ceremonia no consistía en mucho más el cuerpo fue desamarrado de las estacas y sujetado con una cuerda a la parte de atrás de una calide cazador que había estado esperando en la arena el cazador remó en su canoa hacia el centro del lago fuera del alcance de nuestra vista remolcando el cadáver hasta que éste se hundió por la acción del agua al penetrar dentro de los orificios naturales y los producidos por las flechas así recibió a Tlagua su sacrificio mi padre me colocó otra vez sobre sus hombros y regresó con sus grandes zancadas a través de la isla a medida que me bamboleaba en lo alto sintiéndome a salvo y seguro me hice un voto pueril y arrogante si alguna vez mi tonalí me seleccionaba para la muerte florida del sacrificio aún para un dios extranjero no gritaría no importa lo que me fuese hecho ni el dolor que sufriera niño tonto creía que la muerte solo significaba morir cobardemente o con valentía en aquel momento de mi joven vida segura y abrigada siendo llevado en los hombros fuertes de mi padre hacia la casa para disfrutar de un sueño dulce del que sería despertado en el nuevo día por un reclamo del pájaro tempranero cómo podía saber lo que realmente significaba la muerte en aquellos días creíamos que un héroe muerto al servicio de un señor poderoso o sacrificado en homenaje de una alta divinidad aseguraba una vida sempiterna en el más esplendoroso de los mundos del más allá en donde sería recompensado y agasajado con bienaventuranzas por toda la eternidad ahora el cristianismo nos dice que todos podemos tener la esperanza a un espléndido cielo similar pero consideremos aún el más heroico de los hombres muriendo por la más honorable de las causas aún el más devoto de los cristianos muriendo mártir con la certeza de alcanzar el cielo nunca volverán a sentir las caricias que los rayos lunares dejarán caer sobre sus rostros en sombras de luz mientras caminan bajo las ramas de los cipreses de este mundo un placer frívolo tan pequeño tan simple tan ordinario pero ya jamás volverán a disfrutar eso es la muerte su ilustrísima demuestra impaciencia discúlpeme señor obispo mi vieja mente me impulsa algunas veces fuera del camino recto hacia el laberinto de una senda descarriada yo sé que algunas cosas que he dicho y a otras que diré serán consideradas por usted como una información estrictamente histórica sin embargo rezo para alcanzar su indulgencia ya que no sé si tendré otra oportunidad para contar estas cosas y por todo lo que cuento no cuento lo que podría contarse retrocediendo otra vez hacia mi infancia no puedo pretender que esta haya sido extraordinaria en ningún sentido para nuestra época y lugar puesto que yo era ni más ni menos que un niño ordinario el número del día y el del año de mi nacimiento no fueron ni afortunados ni desafortunados no nací durante algún portento ocurrido en el cielo como por ejemplo un eclipse mordiendo la luna que podría haberme roído un labio en forma parecida o haber dejado una sombra permanente en mi cara una marca oscura de nacimiento no tuve ninguna de esas características físicas que nuestra gente consideraba como feos defectos en un hombre no tuve pelo rizado ni orejas en forma de asa de jarro ni barba partida o doble ni dientes protuberantes de conejo ni nariz muy achatada pero tampoco pronunciadamente picuda ni ombligo saltón ni lunares visibles afortunadamente para mí mi pelo creció lacio sin ningún remolino que se levantara o que se rizara mi compañero de infancia chimali tenía uno de esos remolinos encrespados y durante toda su juventud prudentemente y aun con miedo lo conservó muy corto y aplastado con óxitel recuerdo una vez cuando éramos niños que él tuvo que llevar una calabaza sobre su cabeza durante todo un día los escriban no sonríen es mejor que lo explique los cazadores de aves de Shaltokan agarraban patos y gansos de la manera más práctica y en buen número poniendo largas redes sostenidas por varas clavadas aquí y allá en las partes poco profundas sobre las aguas del lago entonces haciendo un gran ruido asustaban a las aves de tal manera que éstas empezaban a volar repentinamente quedando atrapadas en las redes sin embargo nosotros los niños de Shaltokan teníamos nuestro propio método verdaderamente astuto cortábamos la parte de arriba de una calabaza y la dejábamos hueca haciéndole un hoyo por el cual podíamos ver y respirar nos poníamos dicha calabaza sobre la cabeza y chapoteando como perritos nos acercábamos al lugar en donde los patos y los gansos nadaban plácidamente en el lago como nuestros cuerpos eran invisibles dentro del agua las aves no parecían encontrar nada alarmante en una o dos calabazas que se aproximaban flotando lentamente nos acercábamos lo suficiente como para agarrar las patas del ave y de un rápido tirón la metíamos dentro del agua no siempre era fácil hasta una cerceta pequeña podía presentar batalla a un niñito pero generalmente podíamos mantener a las aves sumergidas hasta que éstas se sofocaban y se debilitaban la maniobra rara vez causaba perturbación en el resto de la parvada que nadaba cerca chimali y yo pasábamos el día en ese deporte y para cuando nos sentíamos cansados y desistíamos de seguir teníamos amontonados en la orilla de la playa un respetable número de patos fue en ese momento cuando descubrimos que con el baño se le disolvía a chimali el óxitel que usaba para aplacar su remolino y su pelo quedaba detrás de la cabeza como si fuera un penacho estábamos al lado de la isla más lejana de nuestra aldea lo que significaba que chimali tendría que recursar todo shaltokan haya pachoea se quejó esta expresión solamente se refiere a una ventosidad maloliente y apestosa pero de haber sido escuchada por un adulto le hubiera valido una buena tunda de azotes con una vara espinosa pues era una expresión demasiado vehemente para un niño de ocho o nueve años podemos volver por el agua le sugerí y nadar alrededor de la isla si nos queremos lo suficientemente alejados de la orilla quizá tú puedas hacerlo me dijo chimali yo estoy tan lleno de agua y tan sin aliento que me hundiría enseguida mejor que esperemos a que anochezca para regresar a casa caminando me encogí de hombros durante el día corres el riesgo de que un sacerdote vea tu remolino y dé la noticia de ello pero en la oscuridad corres el riesgo de encontrarte con algún monstruo más terrible como viento de la noche yo estoy contigo así es que tú decides nos sentábamos a pensar un rato y mientras inconscientemente nos pusimos a comer hormigas en esa temporada del año las había por todas partes y sus abdómenes estaban llenos de miel así es que cogíamos a los insectos y les mordíamos el trasero para tomar una gotita de miel pero destilaban tan poquita que por muchas hormigas que comiéramos no aplacábamos nuestra hambre ya sé dijo chamali al fin llevaré puesta mi calabaza durante todo el camino de regreso a casa y eso fue lo que hizo por supuesto que no podía ver muy bien por el agujero de su calabaza así es que yo le guiaba aunque los dos veníamos considerablemente cargados con el peso de nuestros patos muertos esto significaba que chimali tropezaba continuamente cayéndose entre las raíces de los árboles o en las zanjas del camino por fortuna nunca se hizo pedazo su calabaza sin embargo me reí de él durante todo el camino los perros le ladraban y como el crepúsculo se nos echó encima antes de llegar a la casa chimali hubiera podido asustar y aterrorizar a cualquier persona que viajando a la noche a ser lo hubiese visto por otra parte eso no debía haber sido motivo de risa había una buena razón para que chimali fuera siempre cauto y cuidadoso con su indómito pelo y es que como verán ustedes cualquier niño con remolino era especialmente preferido por los sacerdotes cuando necesitaban de un joven para sus sacrificios no me pregunten por qué ningún sacerdote me dijo jamás el por qué pues cuando un sacerdote ha dado alguna vez una buena razón para imponernos las reglas irracionales que nos hacen vivir o por hacernos sentir el miedo la culpa o la vergüenza que tenemos que sufrir cuando algunas veces las violamos eso no significa que quiera dar la impresión de que cualquiera de nosotros jóvenes o viejos viviéramos en constante aprehensión excepto por unos cuantos caprichos arbitrarios como esa predilección de los sacerdotes por los muchachos con remolinos en su pelo nuestra religión y los sacerdotes que la interpretaban no nos cargaban con muchas demandas onerosas ninguna de las otras autoridades lo hicieron tampoco debíamos obediencia a nuestros soberanos y gobernadores y por supuesto teníamos ciertas obligaciones para los piptlin nobles y prestábamos atención a los consejos de nuestros tlamatintin hombres sabios yo había nacido en la clase media de nuestra sociedad los masehualtin los afortunados llamados así porque estábamos libres de las pesadas responsabilidades de las clases altas como éramos igualmente libres también de ser maltratados como frecuentemente lo eran las clases bajas en nuestro tiempo habían solamente unas pocas leyes deliberadamente pocas para que cada hombre pudiera guardarlas todas en su corazón y en su cabeza y no tuviera ninguna excusa para quebrantarlas aduciendo ignorancia por eso nuestras leyes no estaban escritas como las suyas ni eran pegadas en sitios públicos como ustedes lo hacen así un hombre no tenía que estar consultando continuamente la larga lista de edictos reglas y regulaciones para poder así medir hasta su más pequeña acción de si debería o no debería conforme a sus normas nuestras pocas leyes les pueden parecer ridículas y vagas y los castigos por sus infracciones les parecían indebidamente rigurosos nuestras leyes fueron hechas para el bien de todos y todos las obedecían conociendo de antemano las espantosas consecuencias de no acatarlas aquellos que no lo hicieron desaparecieron por ejemplo de acuerdo con las leyes que ustedes trajeron de España un ladrón es castigado con la muerte también para nosotros ser así sin embargo por sus leyes un hombre hambriento que roba algo de comer es un ladrón esto no era así en nuestro tiempo una de nuestras leyes decía que en cualquier campo sembrado de maíz a la vera de los caminos públicos las cuatro primeras hileras de varas eran accesibles a los caminantes así cualquier viajero podía tomar de un tirón cuantas mazorcas de maíz necesitara para su panza vacía pero el hombre que por avaricia buscando enriquecerse saqueara aquel campo de maíz para colectar un saco ya sea para atesorarlo o para comerciar con él si era atrapado moría de este modo esa ley encerraba dos cosas buenas que el ladrón sería curado para siempre de robar y que el hombre hambriento no muriera de hambre nuestras vidas las de los más igual eran regidas más por costumbres y tradiciones que por leyes conservadas por largos años muchas de ellas gobernaban la conducta de los adultos o de las tribus o de las comunidades enteras aun cuando como niño todavía no había crecido más allá del apelativo de siete flor ya me había dado cuenta de la insistencia tradicional de que un varón debe ser valiente fuerte galante trabajador y honesto y de que una mujer debe ser modesta casta gentil trabajadora y humilde todo el tiempo que no pasé jugando con mis juguetes la mayoría de ellos eran miniaturas de armas de guerra o réplicas de los áperos de trabajo usados por mi padre y todo el tiempo que no pasé jugando con chimali con tlali y con otros niños de mi edad lo pasé en compañía de mi padre cuando él no estaba trabajando en la cantera aunque yo le llamaba tata como todos los niños llamaban infantilmente a sus padres su nombre era tepetzalán que significaba valle como el valle que está entre las montañas de la tierra firme en donde él había nacido como creció muy por encima de la estatura normal de nuestros hombres ese nombre que se le había dado a los siete años fue después ridículo todos nuestros vecinos y sus compañeros en la cantera le llamaban con apodos referentes a su alta estatura como toca estrellas cabeza inclinada y otros parecidos por cierto que él tenía que agachar mucho la cabeza cuando me dirigía a las pláticas tradicionales de padre a hijo si por casualidad me veía imitando descaradamente el caminar arrastrado del viejo jorobado zapatic el hombre que recolectaba la basura de nuestra aldea mi padre me decía severamente ten cuidado chapulín él siempre me llamaba con apodos cariñosos de no burlarte de los ancianos de los enfermos de los incapacitados o de cualquier persona que haya caído en algún error o transgresión ni los insultes ni los desprecias más bien humíllate ante los dioses y tiembla no sea que ellos dejen caer sobre ti las mismas miserias o si yo no mostraba interés en lo que mi padre trataba de enseñarme acerca de su oficio ya que cualquier niño más igual y que no aspirara a la vida de guerrero se esperaba que siguiera los pasos de su padre él se agachaba y me decía sinceramente no huyas de cualquier labor que los dioses te asignen hijo sino que debes estar contento rezo para que ellos te otorguen méritos y buena fortuna pero cualquier cosa que te den recibe la con gratitud aunque te den solamente un pequeño don no lo desdeñes porque los dioses pueden quitarte lo poco que tienes en caso de que la dádiva que reciba sea muy grande quizá un gran talento ni seas orgulloso ni te van a glorias más bien recuerda que los dioses deben haber negado ese tonal y otra persona para que tú lo pudieras tener algunas veces sin instigación alguna y con su cara grande ligeramente sonrojada mi padre me echaría un pequeño sermón que no tendría ningún significado para mí algo así como vive limpiamente y no seas disoluto chapulín o los dioses se enojarán y te cubrirán de infamia contrólate hijo hasta que conozcas a la joven que los dioses han destinado para que sea tu esposa porque ellos saben arreglar todas las cosas con propiedad sobre todo nunca juegues con la esposa de otro hombre eso me parecía una recomendación innecesaria porque yo vivía limpiamente como todos los demás mexica a excepción de nuestros sacerdotes me bañaba dos veces al día en agua caliente y jabonosa nadaba frecuentemente en el lago y periódicamente sudaba los restantes malos humores en la casita de vapor de la aldea me limpiaba mis dientes por la mañana y por la noche con una mezcla de miel y cenizas blancas en cuanto a jugar yo no conocía a ningún hombre en la isla que tuviera una esposa de mi edad y de todos modos nosotros los muchachos no incluíamos a las niñas en nuestros juegos todas estas prédicas de padre e hijo eran nada más que recitaciones de loro transmitidas a través de generaciones palabra por palabra como el discurso de la comadrona en el momento de mi nacimiento solo en estas ocasiones mi padre tepezalan hablaba largamente por lo demás él era un hombre taciturno el ruido que había en la cantera no daba lugar para pláticas y en casa la cháchara incesante y quejosa de mi madre no le daba oportunidad de decir ni siquiera una palabra a tata no le importaba él siempre había preferido la acción a las palabras y me enseñó más con su ejemplo que con sus arengas del oro si a mi tata de veras le faltaban algunas de las cualidades que se esperaban de nuestros hombres fuerza valentía y todo eso ese defecto consistía solamente en dejarse intimidar e insultar por mi tene mi madre era una de las hembras menos típicas entre todas las más egualtín de Shaltokan la menos modesta la menos dócil la menos humilde era una pendenciera consumada la tirana de nuestra pequeña familia y la que atosigaba a todos nuestros vecinos sin embargo creyéndose un modelo de perfección había caído en un estado de insatisfacción perpetuo y enojoso hacia todo lo que la rodeaba si aprendí algo útil de mi tene fue el estar algunas veces insatisfecho conmigo mismo me acuerdo de haber sido castigado por mi padre corporalmente solamente en una ocasión cuando lo merecía plenamente nosotros los niños de Shaltokan teníamos permiso y aún éramos alentados a matar a las aves que como los cuervos y mirlos picoteaban las cosechas de nuestra chinampa lo que hacíamos con unas cervatanas de caña que expulsaban unas bolitas de barro un día por cierto tipo de perversidad traviesa soplé una bolita contra la pequeña codorniz domesticada que teníamos en nuestra casa la mayoría de las casas tenían una de estas aves como mascota para controlar a los alacranes y otras clases de bichos entonces para aumentar mi crimen traté de culpar a mi amigo Tlali de la muerte del ave a mi padre no le costó mucho averiguar la verdad el asesinato de la inofensiva codorniz podría haber sido castigado moderadamente pero no así el pecado estrictamente prohibido de mentir mi tata tuvo que infringirme el castigo prescrito por hablar escupiendo flemas que era así como le llamábamos a una mentira él se sintió mal cuando lo hizo atravesó mi labio inferior con una espina de maguey dejándola ahí hasta que me llegó el tiempo de ir a dormir haya o huilla el dolor la mortificación el dolor las lágrimas de mi arrepentimiento el dolor ese castigo me dejó una huella tan profunda que yo a mi vez lo he dejado grabado en los archivos de nuestra tierra si ustedes han visto nuestra escritura pintada habrán observado pinturas de personas o de otros seres con un pequeño símbolo enroscado como un pergamino emanado de ellos ese símbolo representa un náhuatl que significa una lengua un lenguaje un discurso o sonido esto indica que la figura está hablando o emitiendo algún sonido si el náhuatl está enroscado más del ordinario y elaborado con el glifo que representa una mariposa o una flor significa que la persona está recitando poesía o está cantando cuando llegué a ser escribano agregué otra figura a nuestra escritura pintada el náhuatl atravesado por una espina de maguey y pronto todos los demás escribanos lo adoptaron así cuando vean este glifo antes de una figura sabrán que se está viendo la pintura de alguien que miente los castigos que más frecuentemente nos daba mi madre eran infligidos sin tardanza sin compasión y sin remordimiento yo sospecho que incluso con algo de placer en dar una pena además que corregir esos quizá no dejaron legado en la historia pintada de esta tierra como la lengua atravesada por una espina pero ciertamente afectaron la historia de nuestras vidas la de mi hermana y la mía recuerdo haber visto a mi madre golpear una noche a mi hermana con un manojo de ortigas hasta dejarle rojas las nalgas porque la muchacha había sido culpable de inmodestia debo decirles que inmodestia no tiene el mismo significado para nosotros que para ustedes los hombres blancos entendemos por inmodestia una indecente exposición de alguna parte del cuerpo que debe estar cubierta por la ropa en cuestiones de ropa nosotros los niños de ambos sexos íbamos totalmente desnudos lo que permitía la temperatura hasta que teníamos la edad de 4 o 5 años después cubríamos nuestra desnudez con un largo rectángulo de tela rosca que atábamos a uno de los hombros y plegábamos el resto alrededor de nuestro cuerpo hasta la mitad del muslo cuando éramos considerados adultos o sea a la edad de 13 años los varones empezábamos a usar el max tlatl taparrabos bajo nuestro manto exterior más o menos a esa misma edad dependiendo de su primer sangrado las niñas recibían la tradicional blusa y falda de las mujeres además de una tozzo tomatli una ropa interior muy parecida a la que ustedes llaman bragas perdonen si mi narración está llena de pequeños detalles pero trato de establecer el tiempo de la paliza dada a mi hermana nueve caña había recibido el nombre de cicitlini un poco antes que quiere decir el sonido de campanitas tocando así es que ella ya había pasado de los 7 años sin embargo yo vi sus partes inferiores ser golpeadas hasta ser desolladas lo que quiere decir que todavía no usaba bragas por lo tanto aún no había cumplido los 13 años considerando todas estas cosas estimo que tendría 10 u 11 años y lo que ella había hecho para merecer esa paliza la única cosa de la que era culpable había sido el murmurar soñadora oigo tambores y música tocando me pregunto en dónde estarán bailando esta noche para nuestra madre eso era una falta de inmodestia Tzitzi estaba anhelando una frivolidad cuando debería estarse aplicando en el telar o en alguna otra cosa igualmente tediosa ¿conocen ustedes el chili? esa vaina vegetal que usamos en nuestra cocina aunque hay diferentes grados de picante entre las distintas variedades todos los Chiltin son tan picantes al paladar pero tan picantes que no es de extrañar que el nombre chili derive de nuestras palabras afilar y agusar como toda cocinera mi madre utilizaba los Chiltin en la forma usual pero también tenía otro uso para ellos que casi titubeo en mencionar puesto que sus inquisidores tienen ya suficientes instrumentos de tortura un día cuando tenía 4 o 5 años me senté con Tlali y Chimali en la puerta de nuestro patio jugando Patli el juego de los frijoles este no era el mismo juego que los hombres mayores jugaban apostando con exceso un juego que en ocasiones había causado la ruina de una familia o la muerte de alguien en una riña no nosotros los tres niños simplemente habíamos dibujado un círculo en la tierra y cada uno puso un Choloani frijol saltarín en el centro el objeto del juego era ver cuál de los frijoles calentados por la acción del sol sería el primero en saltar fuera del círculo el mío tenía la tendencia aflojear y yo gruñí alguna imprecación quizá dije pocheua o algo por el estilo de repente estaba pies para arriba suspendido sobre la tierra mi tene me había agarrado con violencia de los tobillos vi las caras invertidas de Chimali y Tlali sus ojos y sus bocas abiertas por la sorpresa antes de haber desaparecido dentro de la casa hasta las tres piedras del hogar mi madre cambió la forma de asirme de tal manera que con una mano arrojó un puñado de chili rojo y seco en la lumbre cuando estuvo crujiendo y lanzó hacia arriba un humo denso amarillento mi tene me tomó otra vez por los tobillos y me suspendió cabeza abajo sobre ese acre humo dejo a su imaginación los siguientes momentos pero creo que estuve a punto de morirme recuerdo que mis ojos lloraban continuamente medio mes después y no podía aspirar ni superficialmente sin sentir como si inhalara llamas y lajas después de eso me sentí muy afortunado pues nuestras costumbres no dictaban que un niño pasase mucho tiempo en compañía de su madre y ya tenía una buena razón para no estar en su compañía por esa causa huía de ella como mi amigo chimali el del pelo irzuto huía de los sacerdotes de la isla aunque ella viniera a buscarme para ordenarme alguna tarea o recado siempre me podía refugiar en la seguridad de la colina en donde estaban los hornos para quemar la cal los canteros tenían la creencia de que no se le debía permitir a ninguna mujer acercarse jamás a los hornos o la calidad de la cal se echaría a perder y ni siquiera una mujer como mi madre se atrevía a hacerlo sin embargo la pobrecita de Tzitzitlini no tenía tal refugio de acuerdo con la costumbre y con su tonali la mujer tenía que aprender el trabajo de mujer y esposa cocinar hilar tejer coser bordar así es que mi hermana debía pasar la mayor parte del día bajo los ojos vigilantes y la ágil lengua de nuestra madre su lengua no perdía ninguna oportunidad para decir a mi hermana una de las tradicionales arengas de madre a hija cuando Tzitzitlini repitió algunas estuvimos de acuerdo en que habían sido confeccionadas por algún lejano antepasado más para el beneficio de la madre que de la hija debes atender siempre hija al servicio de los dioses y a dar comodidad a tus jefes si tu madre te llama no te esperes a que te hable dos veces ve siempre al instante cuando te ordene una tarea no contestes insolentemente y no demuestres renuencia para hacerla lo que es más si tu TN te llama a otro y aquel no va rápidamente ve tú misma a ver qué es lo que desea y hazlo tú y hazlo bien otros sermones eran consejos típicos sobre la modestia la virtud y la castidad ni siquiera Tzitzit y yo podíamos encontrar error en ellos sabíamos que desde que ella cumpliera los 13 años hasta que tuviera más o menos 22 años y estuviera casada adecuadamente ningún hombre podía ni siquiera hablarle en público ni a ella ni a él si en un sitio público te encuentras con un joven que te guste no lo demuestres no le des señal alguna no sea que vayas a inflamar sus pasiones ten cuidado de no tener familiaridades impropias con los hombres no cedas a los impulsos primitivos de tu corazón o enturbiarás de suciedad tu carácter como lo hace el lodo con el agua probablemente Tzitzit nunca hubiera desobedecido esa única prohibición razonable pero cuando tenía 12 años empezó a sentir seguramente las primeras sensaciones sexuales y alguna curiosidad acerca del sexo tal vez para ocultar lo que ella consideraba sentimientos impropios e indecibles trató de darle salida privada y solitariamente lo único que sé es que un día nuestra madre regresó del mercado inesperadamente a casa y encontró a mi hermana recostada en su esterilla desnuda de la cintura hacia abajo haciendo un acto que yo no entendía hasta mucho después la había encontrado jugando con sus tepili partes y utilizando un pequeño uso de madera para este propósito oigo que su ilustrísima murmura en voz baja y veo que recoge las faldas de su hábito de una manera casi protectora le ofendí de alguna forma contándole con toda franqueza lo que sucedió he tratado de no utilizar palabras vulgares para narrarlo supongo que dado que estas palabras vulgares abundan en nuestros respectivos idiomas los actos que describen no son extraños entre nuestros pueblos para castigar la ofensa que Tzitzí hizo contra su propio cuerpo nuestra tené tomó el frasco que contenía el polvo de chile seco y tomando un puño lo frotó violentamente quemando la expuesta y tierna tepili aunque ella sofocaba los gritos de su hija tapándole la boca con la colcha los huí fui corriendo y le pregunté entrecortadamente ¿debo de ir a traer al Tizitl? no no un fisco me gritó nuestra madre violentamente lo que tu hermana ha hecho es demasiado vergonzoso para que se sepa más allá de estas paredes Tzitzí sorbía su llanto y también ella me rogó no estoy muy lastimada hermanito no llames al físico no menciones esto a nadie ni siquiera a nuestro tata es más procuro olvidar que sabes algo acerca de esto te lo ruego quizás hubiera ignorado a mi tirada madre pero no a mi querida hermana aunque entonces yo no sabía la razón por la cual ella rehusaba una ayuda la respetaba y me fui de ahí para preocuparme y preguntarme solo ahora pienso que debía haber hecho algo y no hacer caso a ninguna de las dos por lo que sucedió más tarde ya que la crueldad inflingida por nuestra madre en esa ocasión en la que trató de desalentar las urgencias sexuales que apenas se despertaba en Tzitzí tuvo un efecto totalmente contrario creo que desde entonces las partes de Pili de mi hermana se quemaban como una garganta ampollada con chili calientes y sedientas clamando por ser apagadas creo que no hubieran pasado muchos años antes de que mi querida hermana Tzitzí se hubiera ido a ahorcajarse al camino como nosotros decimos de una ramera depravada y promiscua esa era la profundidad más sórdida en la que una joven decente mexicatl podía caer o por lo menos así lo pensaba hasta que conocía el destino aún más terrible en que finalmente cayó mi hermana ¿cuál fue su conducta? lo que ella llegó a hacer y cómo la llegaron a llamar lo contaré a su debido tiempo sin embargo quiero decir solamente una cosa aquí quiero decir que para mí ella siempre fue y será Tzitzí el sonido de campanitas tocando tocando